¡Suscríbete al canal! Pues, sencillo. Vamos a tocar una sanjuanera. La sanjuanera que toca para el día de hoy. Claro está, no vamos a tocar cualquier sanjuanera. Así que vamos a interpretar la canción de Catapal. ¡Qué recuerdos, eh! Pues sí. Pues perfecto. ¡Vamos al lío! Con un tubo de PVC, un jarrón y unos botes de cristal con estrellitas de la sopa. Intentaremos no meter mucho la pata para esta canción. El Catapal. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video